Será de manera obligatoria en este 2022 efectuar el cambio de placas en Puebla, si lo dio a conocer la Secretaría de Aplanación y Finanzas antes del 30 de junio del año en curso. El trámite deberá ser realizado por todos los vehículos que no cuenten con el modelo actual de placas, por lo que todos aquellos vehículos que no tengan placas color guinda deberán realizar el cambio. Los costos de reemplacamiento para diferentes tipos de vehículos son vehículos de prueba a demostración $1,135, vehículos de servicio particular $965, remolques $730 y motos $450. Al igual que en el 2021, se mantendrá el estímulo con el cual las personas que realicen el cambio de placas no pagarán el costo de la tarjeta de circulación, según el acuerdo publicado en el periódico oficial del Estado, además de que tampoco se cobrará la baja de placas. Sin embargo, ¿cómo agendar cita para el reemplacamiento? Para hacer el cambio, es necesario hacer lo siguiente. Agendar cita para cambio de placas en el apartado vehicular de la página citasenlinea.puebla.gov.mx presentarse en el módulo de información de la oficina recaudadora para que sea dirigido a control vehicular, entregar los requisitos solicitados al personal de la sección de trámites al registro estatal vehicular y recibir orden de pago con referencia para que se realice el pago en instituciones o establecimientos autorizados o en el área de cajas de la Secretaría de Planación y Finanzas. Dirigirse a la sección de entrega de documentos a la oficina recaudadora donde realizó el trámite y entregar el comprobante de pago con referencia sellado por la institución o establecimiento autorizado o, en su caso, con el comprobante fiscal electrónico. Después de los trámites, usted recibirá un juego de placas metálicas, calcomanía alfanumérica de identificación vehicular o sticker en caso de motocicleta y remolques, así como tarjeta de circulación. Informó para Meganoticias Puebla, Amaury Jiménez. Gracias.